JT Arcade y JT Arcade Creator Team La próxima unidad en salir es la waifu de Hades Perséfone Incluso la unidad se llama Reina del Inframundo Perséfone Así que ¡Wow! Este es el enemigo de los Santos Dorados Divinos En la historia propia del juego de los Santos Dorados Divinos Donde había un enemigo que no se conocía Bueno, ahora se revela Perséfone Y era imposible que fuera Demeter o Demeter, no sé cómo se pronuncia Como decían muchos, era imposible que fuera así Y la misma historia nos decía que no podía hacerlo Ya lo voy a comentar en otro video Pero vamos a ver cuáles son las habilidades que aparecen acá Son un preview solamente de las habilidades Ya lo veremos más a fondo cuando abran el servidor de prueba Y podamos ver a la unidad Ni siquiera sé cómo, qué apariencia le irán a dar Esto es algo increíble porque nunca en el universo de Saint Seiya Apareció esta diosa Bueno, voy a mencionar un poquito las habilidades Y este es un video provisional para que sepan lo que hace Y estén preparados para lo que se viene Porque ¡Wow! ¡Wow! Ok, primero el básico que se llama Semilla de la Tierra Muchas gracias a Sinclidic como siempre por la traducción de todo esto Todo el crédito es para él por la traducción El básico Semilla de la Tierra dice Que hay un 100% de probabilidad de plantar una semilla del inframundo En un objetivo, en el objetivo al cual atacas Esta semilla del inframundo hace 50% de daño cósmico Y además le hace un daño adicional equivalente al 4% del HP máximo de esta unidad La semilla del inframundo va registrando todo el daño que se le hace al enemigo cada turno Esto puede ser hasta un 90% de la vida máxima del santo en el daño La semilla del inframundo no se puede purificar Y queda en el enemigo hasta el final de la pelea Y un santo, una unidad puede tener al máximo una semilla plantada en su cuerpo Luego tenemos la segunda habilidad llamada la canción de la cosecha Esta habilidad cuesta 2 puntos de energía Hace 140% de daño cósmico a todos los enemigos Con un 6% adicional de la vida máxima de cada enemigo Y además al hacer eso Persephone cantará la canción de la cosecha del inframundo Que genera que el enemigo tenga un 100% de probabilidad Que si tiene una semilla del inframundo puesta Esta semilla empiece a florecer y a crecer de sus cuerpos Wow, que imagen tan bizarra de eso Ya quiero verlo en una unidad Luego, su tercera habilidad Que es una pasiva La semilla del inframundo se llama Cuando las semillas empiezan a florecer O sea, me imagino producto de la segunda habilidad Cuando un santo tome su acción Va a recibir daño real equivalente a todo el daño que se está registrando En la semilla básica O sea, lo que dije en el ataque básico que recibe daño Y ese daño se empieza a guardar Se empieza a quedar registrado en la semilla Ese daño se convierte en daño real cada vez que un enemigo toma su acción Y además de eso Si un enemigo con una semilla muere Inmediatamente una nueva semilla del inframundo se planta ¿Se planta dónde? ¿En un enemigo al azar? Bueno, no lo explica muy bien Y además de eso La semilla del inframundo tiene otra pasiva agregada Que se llama Resurrección de todas las cosas ¿Y qué dice esta pasiva? Y escuchen bien, muchachos Escuchen bien Dice Mientras Persephone está en el campo de batalla Todos los aliados Incluidas unidades convocadas ¿Cuáles son las unidades convocadas? Por ejemplo Sirenoman, el chico Persebe Lo que llama Poseidón Todos los aliados No pueden recibir más del 20% de daño De cada ataque que haga el enemigo ¿Qué significa esto? Los espadazos de Alon no pueden fulminar a un enemigo Solamente le hacen el 20% máximo de su vida El ojo de Thanatos no fulmina al enemigo Le puede hacer máximo un 20% de su vida máxima ¿Quién te conoce Shiryu? ¿Quién te conoce Torazo? Y el resto del daño Lo va a recibir Persephone De esos ataques Adicionalmente Cada vez que se reciba daño Se va a generar un escudo equivalente al 10% de la vida máxima Este escudo puede durar solo una ronda de acción Y puede ser activado hasta 5 veces ¡Wow! Y finalmente tenemos la última pasiva que dice Ajuste cero de todas las cosas Y que dice Mientras Persephone está presente en el campo de batalla Al final de cada ronda La vida máxima de todos los enemigos va a bajar en un 10% Y el total de vida máxima que va perdiendo cada enemigo No puede pasar del 50% de su vida máxima Este HP que se reduce No se puede recuperar Si Persephone muere O si los enemigos reviven O son purificados Los enemigos pierden la vida Y valieron Esa vida valió verga Ya se perdió permanentemente Y cada turno la vida de los enemigos máxima Va bajando ¡Pim! ¡Pim! Va bajando poco a poco Y la vida perdida por esos enemigos Se va a convertir en vida máxima para Persephone O sea Cada enemigo va a perder 10% de su vida máxima Y Persephone Como son 6 unidades Va a ganar cada turno 60% de su vida máxima Así es como yo lo veo Y por eso dice ahí El total de la vida máxima de Persephone No puede exceder del 200% de su vida máxima original Todo esto hasta el final de la batalla ¡Wow! Hay que verlo en acción y todo eso Todo esto es preliminar Pero lo que habla acá Habla de una unidad de... Una unidad... Bueno, es la... Es la waifu de Hades Así que está genial Bueno Solamente quería avisarles eso ¿Qué opinas? ¿Cómo se ve en este bosquejo preliminar de Persephone? Escríbelo en la cajita de los comentarios Gracias por ver el video Cuídense mucho Y esperen a que se abra el server de prueba Para ver a Persephone en acción ¡Novidor! ¡Off! ¡Novidor! 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 ¡Novidor!